Vamos a explicar en qué consiste un cambio de rueda de una bicicleta. Siempre que hay algún pinchazo o algún problema, es lo que toca hacer. Hay que tener en cuenta que, muchas veces, según la situación que va la carrera, si está en los últimos kilómetros, en situaciones críticas, puede influir mucho el tiempo que tardes. Como veis, es una bicicleta montada con ruedas de disco. En principio se dice que se tarda algo más que una rueda convencional, pero bueno, yo creo que es más coger la mano y al final todo se hace. Tenemos aquí el eje pasante. El eje pasante que sería soltarlo, sacarlo, quitar la rueda, coger la hoja, coger la hoja, ahora volvemos a meter, tenemos un mismo piñón, meter el eje, meterlo, y eso sería. Gracias.